¿Qué es la Comisión Comercial? El DUSI, hay una partida que hay para un tema de patronización en el centro de forma digital, que también sería muy importante porque no hay personal en policía que esté cerrando todos los accesos al centro comercial abierto, pero bueno, todo eso se está llevando a cabo y hay consentimiento de todas las partes y todos los partidos políticos que eso vaya adelante y empezar acostumbrando también a la ciudadanía, que es complicado. Hay que cambiar la red del transporte, bueno, los itinerarios del transporte, es un trabajo que lleva distintos puntos, los taxis, los del transporte, la policía, bueno, y los comercios también, ¿no? Es un trabajo de todos los que estamos implicados en este tema, pero que, por supuesto, es nuestro objetivo. Donde Joaquín Robles, el concejal, lo ha puesto en marcha, donde estamos las instituciones ahí sentadas y representando al comercio y demás. También hay que tener en cuenta que habéis visto muchas veces que se han podido cerrar las calles, ha habido otras veces que no. Lógicamente, nosotros, todo esto es un campo de prueba, porque, por ejemplo, como bien ella hablaba, hablaba del tema de los autobuses. Una de las veces que íbamos a cerrar el tráfico nos encontrábamos que no habíamos analizado ciertos detalles y ellos mismos no lo pusieron en conocimiento, por lo cual tuvimos que abortar la operación, podríamos decir. También es cierto que otras veces que hemos querido nos hemos encontrado con una afluencia de consumidores de otros pueblos que podían haber colapsado la ciudad y nosotros lo que queremos es que vengan y tengan la mayor comodidad posible. Y, claro, nos lo han demostrado los datos de los parkings, nos lo ha demostrado la policía municipal dándonos datos. Entonces, claro, nosotros vamos más allá. O sea, cuando veis que, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo es porque podemos hacerlo y sabemos la repercusión que va a tener. Pero si viene un vecino de fuera, empieza a dar puertas y al final pierde el tiempo de verdaderamente el ocio que quiere tener esa compra y esa disfrutar de toda la fisionomía de nuestro centro comercial abierto, va a ser una persona que posiblemente ha disminuido su intención de venir, pero es que le va a quitar la gana a otras personas. Y va a llegar diciendo, pues he llegado a Linares y me he encontrado con… Entonces, claro, estamos trabajando, pero desde la prudencia y desde todo este campo de pruebas, que esto nos ayuda a hacer luego una serie de análisis. No lo dejamos en la pregunta del millón, qué va a pasar o qué se está haciendo, pero claro, se tiene que hacer muy consecuentemente porque luego se puede robar contra nosotros. Y esto al final puede ser un efecto negativo. Y entonces lo hacemos en la medida que podemos y muy afinando para no molestar a nadie, intentar que la mayoría quede satisfecha. Gracias. 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 Gracias.